Música Bueno amigos Acá estamos en el Alto Paraná Con los servicios de la Regina Lodge Recién sacamos un pacú al golpe Y ahora vamos a proceder a marcarlo Para el proyecto de peces marcados Aquí de la Universidad de Corrientes Para hacer un seguimiento Lo que pedimos es que si alguien vuelve a recapturar este pacú Lo único que tiene que hacer es llamar por teléfono Al número que figura aquí en la etiqueta Y pasar los números que tiene arriba Nosotros nos quedamos con esta etiqueta Para hacer un seguimiento Vamos compañero Vamos Vamos Nosotros tuvimos el privilegio de ir a buscar estos precintos En el lugar donde los crean Donde es el proyecto En la Universidad Nacional del Nordeste La UNE De Corrientes Capital La Facultad de Ciencias Veterinarias Y de Ciencias de Agronomía Y este pacú que ellos nos pidieron Marquen pacú Es que es lo que más estamos necesitando Acá está marcado Y cumplimos con el proceso de Lo importante de pescar Es estar pescando Y si pescamos Si pescamos Miren Miren como ya está listo para ese Y si pescamos ¿Qué decimos siempre? Y volvemos Chau amigo Vamos